Llega un tipo a su casa y le dice, mi amor, prepárate porque hoy te voy a hacer el amor a la Chespirito. Dijo, ¿a la Chespirito? ¿Y eso cómo es? Dijo, pues te voy a dar con el chipote y chillón hasta dejarte el chapulín colorado. Y te voy a dar un kiko en la chilindrina y te voy a hacer un señor barriga con el maestro longaniza hasta que digas, ño, ño.